Una mujer a la que no puedo evitar amar. Tú no me puedes amar como hombre. No debes. No puedes, no. Pero es que lo hago. Lo hago, Mayra. Hace muchos años que llevo un amor que siento que me quema por dentro. Y ahora que te puedo perder lo tienes que saber. Tú solo eres mía, Mayra. ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? Estás en lo que será tu nuevo hogar, Mayra. ¿De qué hablas? ¿A dónde me trajiste? A un lugar donde nadie te podrá encontrar. Nadie podrá poner sus ojos en ti. Ni te vas a poder enamorar. ¿Por qué dices eso? No te das cuenta. De veas, no te... No. Estoy... Enamorado de ti. No. No. Tú no puedes amarme. Soy tu hija. ¡No! No, tú no llevas la sangre mía. ¡No! Así es que... Sí te puedo amar. Te amo, Mayra. Te amo como mujer. No es cierto. Eres mi papá. Siempre me has cuidado como si lo fueras. ¡No! ¡No! ¡Cuando me casé con tu mamá! Tú ya habías nacido. Y nunca pensé... Enamorarme de ti. Pero al quedarme solo... Fuiste creciendo y... Y te convertiste... En una hermosa mujer. No. Una mujer... A la que no puedo evitar amar. Tú no me puedes amar como hombre. ¡No debes! ¡No puedes, no! ¡Pero es que lo hago! ¡Lo hago, Mayra! Hace muchos años que llevo a un amor que siento que me quema por dentro. Y ahora que te puedo perder, lo tienes que saber. Tú solo eres mi Amaya. ¡Mía y de nadie más! Entonces... ¿Tú tuviste que ver con que nadie se me acercara? ¡Sí! ¡Sí! Porque yo no podía permitir que nadie se enamorara de ti. ¿Entiendes? ¿Tú tuviste que ver con la muerte de Rubén? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dejé llevar por los celos! Te... Te... Te estabas ilusionando con ese imbécil. Yo no lo tuve resistir, Mayra. ¿Qué le pasa, patrón? Esto que me lleva el día. Hay un estúpido allí que... Me está estorbando. Pues me sorprende verlo así. Usted nunca ha permitido que nadie se le meta en su camino. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Por eso quiero que acabes con él. ¿Quiere que me lo eche? Sí. Pero acuérdate que tiene que parecer un accidente. Vas a fingir que lo asaltas y... Y acabas con él. Rubén se convirtió en un estorbo para mí. Por eso tenía que eliminarlo. No solo no perderte, ¿eh? Sino que la gente siguiera pensando que tienes una maldición. Mi maldición eres tú. Solo tú me has destruido la vida. Por ti nunca he podido ser feliz. Pero ahora que... Ahora que sabes que no eres mi hija, yo... Yo te puedo dar la felicidad que necesitas. Acepta ser mi mujer. Acepta... Este amor que yo te ofrezco. Nunca. Nunca te veré como hombre. Te odio, Aureliano. ¡Te odio! ¡Pues no importa! ¡Con el tiempo me vas a aceptar! Y no vas a salir de aquí. ¿Lo entendiste? Hasta que aprendas a amarme. ¡No! ¡No, Aureliano! ¡No me dejes de aquí, por favor! ¡No, déjame salir, por favor! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir, por favor! ¡Nunca me imaginé que llegara tan lejos, patrón! ¡Gracias aquí! ¡Gracias aquí! No, pues me quedé checando unas cosas. Nunca me imaginé que fuera capaz de encerrar a la señorita Mayra. ¡Eso a ti no te importa! ¡Y más te vale que no abras el hocico! Usted sabe que le soy leal. Y más cuando es generoso conmigo. ¿Se acuerda lo bien que me pagó cuando me eché el chambelancito ese? Pues ahora quiero mucho más para no abrir la boca. Solo lo estaba vacilando, patrón. Pues conmigo no juegas, ¿entiendes? Así es que te largas ahorita mismo. Y no quiero verte cerca de mi bodega porque yo mismo te hago pedazos con mis manos. ¡Lárgate! 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 ¿De verdad no saben dónde puede estar Mayra? No, joven. Se me hace tan raro que llevemos dos días sin saber de ella. Hoy fui a buscarla a su casa, pero estuve tocando y nadie me abrió la puerta. Mire, a lo mejor ese señor sabe. Es la sombra de don Aureliano. ¡Ey! ¡Ey tú! ¿Qué quieres? Ven aquí, desgraciado. ¿Me vas a decir dónde está Mayra, eh? ¡Ey, calmado! ¿Y eso a ti qué? Soy su novio y no pudo habersele atragado la tierra. ¿Dónde está? Tú eres el galancito que anda detrás de la señorita Mayra. Te voy a decir dónde la tiene encerrada para que te lo friegues. ¡Ya sé que tienes encerrada Mayra aquí! ¡Suéltala! No voy a dejar que te lleves a Mayra. ¡Mayra es mi imbécil! ¡Mayra! ¡Mayra! ¡Mayra, ayúdame, por favor! ¡Mayra, ayúdame, por favor! ¡Mayra, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Auxilio, ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Ya voy, mi amor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Salvado! ¡Salvado! Tranquila, mi amor, todo va a estar bien. Aureliano se volvió loco. Me dijo cosas terribles. Me confesó que me ama como mujer porque no es mi papá. No lo sé. Un tal Gregorio me confesó toda la verdad. Pero eso ya quedó atrás, mi vida. Ya no habrá ninguna maldición sobre ti. Porque yo no permitiré que Aureliano te haga más daño. Me duele mucho todo lo que ha pasado. Mi mundo se ha derrumbado, pero... Ahora que estás conmigo me siento libre. Y así lo serás, mi amor. A partir de hoy tu corazón será libre. Y sentirás que... El amor no es cuestión de suerte. Hay lazos afectivos en este mundo que no se pueden romper. El amor que hay entre padres e hijos, aunque es muy grande, no es igual al amor que puede existir entre un hombre y una mujer. Sin importar que no haya unión de sangre, debe existir un respeto por esa persona. Nada justifica que los sentimientos se confundan. A un hijo se le quiere porque es la representación viva del amor. Ya sea que nosotros lo hayamos concebido o hayamos aceptado a una persona con ese bebé. Y a ese ser que nuestro corazón aceptó, lo amamos porque nos puede dar la felicidad y la seguridad. Luchemos correctamente por el amor que queremos en nuestra vida. No confundamos nuestras emociones y aprendamos que el verdadero y correcto amor se construye. Porque el amor no es cuestión de suerte. Música Gracias por ver el video.